Ayer hubo una marcha de los fiscales de la capital hacia el Palacio Nacional. Ellos dicen que están viviendo en la pura miseria, que tienen sueldos de indigentes. Vamos a ver una historia sobre ello. Es un tema de presupuesto, un presupuesto para realizar las investigaciones, un presupuesto para nosotros tener condiciones, como darle la respuesta a la ciudadanía. Aseguraron que no es posible que un fiscal sobrevive en condiciones infrahumanas, cuando en severas ocasiones debe exponer su seguridad y la de su familia. No es solamente sueldo, es que se cumpla con la ley, es que se cumpla con el presupuesto que a nosotros nos toca. El grupo de fiscales partió desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y fue recibido por un amplio contingente policial en la Casa Presidencial, donde realizaron una parada cívica durante dos horas y depositaron un documento con sus reivindicaciones. Una comisión fue recibida por la asistente del viceministro de la Presidencia, Henry Molina, quien les prometió gestionar una cita con el presidente Medina. Bueno, los fiscales fueron allí a protestar por lo que pasa con la justicia, que hay una asociación de malhechores entre el gobierno y el Congreso, violando la ley y no le dan al Ministerio Público ni al sector judicial, al Poder Judicial lo que le corresponde. Sin embargo, quiero pasar, para que ustedes vean cómo es la cosa, mientras los fiscales están protestando, quiero pasar a don Mariano Germán, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Don Mariano Germán emitió ayer, cuando vio que los fiscales fueron a protestar al Palacio, emitió un documento en el cual decía, Marianito, que estaba prohibido, desautorizada, cualquier tipo de protesta de los jueces y que nadie en el Ministerio Público podía hablar de la situación de la Judicatura si no era él. Y digo yo, bueno, ahí sí, ahí sí llegamos donde íbamos. Aquí hay dos asociaciones de jueces que ahora tienen el candado puesto en la boca. Se lo puso el presidente de la Suprema. En este país, la gente no protesta. La gente, todo el mundo tiene miedo a todos. Yo no sé a qué que le tiene miedo. Cada vez que salgo por la calle y hablo con alguien, me dice, ay, usted dice la verdad, pero cuídese, porque, o sea, la verdad no se puede decir. Eso es. Y ustedes ven que incluso para los hombres, peor, porque las mujeres, ustedes las ven, que pelean, que dicen sus cosas y se enfrentan cuando le matan a los hijos o cuando no tienen agua en el barrio, pero los hombres, y todos le dicen la cosa calladita a uno, se lo dicen fuera de cámara y están contigo en la televisión y te dicen una cosa y después te dicen, muchachos, la verdad es esto, porque hay un miedo y una cosa. Entonces los jueces aquí, cuando ellos iniciaron un proceso para pedir la nulidad del presupuesto nacional de este año, porque violaba la ley que establece el 2.66 para el Poder Judicial, ellos mismos se metieron en miedo. No, yo me voy a inhibir de esto porque después dicen que yo soy juez y parte. ¡Miedo! Vamos a ver ahora lo que hacen si se van a meter la lengua aquí atrás porque Mariano, Germán, los amenazó. Aquel que diga algo, nos salvamos. Vamos a la pausa. ¡Suscríbete al canal!